Hoy les traigo un súper, súper problema. ¿Qué pasaría si una estética, un lugar donde cortan el cabello, fuera atendido por niños? ¿Qué creen que sucedería? No, pues yo no voy. A ver, ¿pa' qué? Tú sí fuiste, ¿verdad? Sí, tuve que ir a probarlo. Sí. ¿Tú confiarías tu cabellera a unos chamacos? ¿Cuál? No. No pasa nada. Crecen nuevamente, vean. Pues, ánimas que eso suceda, Beto. Ánimas que suceda. ¿Qué fue lo que sucedió? Por favor. Vamos directamente. Hola, Beto. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué andas haciendo por acá? Ah, ¿qué? Oye, Vale, ¿y tienes novio? No. Sí, tienes. ¿A que sí? ¡No! ¿Es Emiliano? ¡Guau! ¿Se llama Emiliano? Ajá. ¿Y cuántos años? Perro. ¿Pero qué? Ya se fue a otra escuela. Muy cierto. ¿Tienes idea dónde estamos? No. En el hormiguero. Es una cortaduría de pelo. ¿Es una cortaduría de pelo? Algunos la conocen como pelutería o estética. Sí, se podría decir. ¿Te gustaría que te cortara el cabello como vi? No. Sí. No. ¿Por qué? Porque no me gusta que se rían de mí. Se ve padre. Así no te rías. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Me cortarían el pelo? Ajá. ¿Sí? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Antes de que te sientes, vamos a ponerte una bata. ¡Oye! ¿Cómo quieres su corte? ¿Como él o como yo? Solo las puntitas, por favor. Solo las puntitas. Sí. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Mientras me lo cortas, me voy a poner estos audífonos para escuchar música. Muy bien. ¿Nos escuchas? ¡Ey! ¿Nos escuchas? No, parece que no escucha nada. No. A ver, vamos a cortarle el pelo. Pero espérate, ¿pero tú sabes cortar el cabello? Sí, sé cortar con las tijeras. ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Qué te parece si cortamos un pedacito más arriba? Sí. ¿O está bien ahí o más? No. Yo mientras voy revisando esta otra. ¿Qué te parece? Tú córtale y yo la emparejo de este otro lado. Ya está. ¿Cortaste mucho? Estaba ahí abajo. Venga, tenías que cortar menos, no tienes que cortar tanto. Y yo no fui. ¿Qué vas a hacer? ¿Pega? Ágale, ¿vamos a pegar? Ya sé. Pone saliva. Hazle así. ¿Saliva? Ajá. ¿Eh? Ya está. Bien, agarralo. Para que le podamos mostrar, no le vayas a mostrar otra cosa. Hola, Ivana, ¿podrías revisar? ¿Vale? ¿Podrías revisar si así te está quedando bien? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Sí. Sí. Gracias. ¿Quieres que te cortemos el otro lado también? Sí, las puntitas también, por favor. Perfecto. Perfecto. No se dio cuenta, chócalas. Bien, cop, tira ese lado para allá. Vamos a cortar este. Tómala. Y un poco más. Un poco. A ver, jálalo más. Se quedó disparejo. A ver, a ver. Sí. Jala despacio. Un poquito más. ¿Así? Bien. Mira, ¿qué te parece? ¿Cómo se ve? Bien. ¿Sí? Sí. Bien, lo logramos. Lo desolví. Vente. Ahora sí. Vamos a secarla. ¿Te puedes ir a esta silla? Claro. Muy bien. Exactamente así. Vamos así. Perfecto. Vale, este es un secador. Lo que vamos a hacer es taparla. Lo encendemos. Va a ser muy importante. Una toalla. A ver, ¿listo? A ver, mira, esa blanca. Agarra a las demás para que no se vayan a quitar. En lo que sacas la blanca, mira. ¡Uy! ¡Uy! Ahora, yo la quito. Y tú me dices. ¿Qué te parece? ¿Y cómo le quedó? ¿Sí? ¿Qué pasó, Vale? Tengo. ¿Qué? ¿Y le gustó cómo quedó? Me gusta mucho. Se convirtió en hombre. ¡Pumo! ¡Ay, por tu culpa! ¡Por tu culpa le echaste tanto! Me gusta todo. Oh! Oh... ¡Ay, por tu culpa! ¡Ay, por tu culpa! Gracias por ver el video.